La dirección artística es la especialidad del cine que se ocupa de los escenarios que aparecen en cualquier película y podríamos decir que es la escenografía cinematográfica, dicho de una forma más arcaica, pero realmente ha ido evolucionando a más, no solamente es la composición del escenario donde se desarrolla la acción, donde hay una arquitectura espacial, unos elementos, etc., sino que ha ido evolucionando y ha ido tomando por sí misma, al mismo tiempo que el cine, otros cometidos, otras obligaciones, digamos, que en resumen es el aspecto visual de la película, la que se ocupa del aspecto visual de la película partiendo de unos guiones y bajo el punto de vista de un director. Mi ideal era ser pintor, o sea, yo quería pintar, ser pintor, porque de alguna forma me viene un poco por familia. Yo tenía un tío que era pintor, Fermín Aguayo, que fue uno de los pioneros del arte abstracto español y tal, y tenía una cierta también fijación con mi padre porque era diseñador de azulejos. Yo creía que las películas se pintaban, entonces yo tengo ahí un problema de origen profesional en cuanto a que el cine y la pintura estaban relacionados a través de esas fuentes, digamos, familiares. Mi padre tenía dos trabajos, trabajaba durante el día en la fábrica de azulejos y luego por la noche en el cine del pueblo, entonces yo me veía casi todas las películas porque las veía de extranjero, como el niño de Cinema Paradiso. Pero solamente que mi padre, cuando sabía que había alguna película que no debía ver, me sacaba afuera para que no viera lo que no debía ver. A los 17, 18 años llegué a ganar un premio nacional de pintura y entonces eso me animó un poco a seguir pintando. Pero luego de repente tuve una revelación. Esa revelación es que descubrí que era un pintor muy malo. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿cómo me labro yo un futuro en algo que ya he iniciado pero que no sirve de nada, pero que puede tener alguna por afinidad, alguna trayectoria paralela? Y entonces, pues estudié, ya había terminado el bachillerato, me fui a trabajar a Holanda a través de un amigo que hacía prácticas, era estudiante de geología y hacía prácticas en mi pueblo, en Aranda de Duero, y coincidió cuando yo gané ese premio de pintura y entonces dijo, bueno, porque aquí no haces nada, en un pueblo que no tiene ninguna salida, te tienes que ir de aquí, y él me ofreció irme a su país, a Holanda. Bueno, me fue muy bien, fui allí, estuve un tiempo y empecé a trabajar en la NOS, en la televisión holandesa, pero como pintor de decorado. Conocí lo que es la escenografía para la imagen. Y entonces me volví a España y me puse a estudiar. Estudié, hice paralelamente además, me dio por lo que no había hecho en años, porque había dejado de estudiar una vez que terminé el bachillerato, me fui y no pensaba en seguir estudiando. Pero después aquello, pues me despejó un poco la mente, en el sentido de que necesitaba una preparación académica, en el sentido, digamos, más profesional. Y entonces hice arquitectura de interiores, hice diseño superior, hice escenografía en 5 o 6 años, hice 4 o 5 cosas. Ya venía prácticamente recomendado a la televisión holandesa, entré a trabajar en la televisión española. Entré en el taller de escenografía y ahí estuve 12 años. Pasé al cine porque dentro del departamento de televisión, de series, era el departamento de filmados, se hacían filmadas en 35 milímetros como una película. Bueno, el proceso es común prácticamente a todos los directores artísticos y en general a todos los que han de participar previamente en la, digamos, anteproducción de un rodaje. O sea, parte todo de un guión, de un encargo que te puede hacer un director o un productor y a partir del guión, bueno, pues empieza a pensar en cómo va a ser la película. Yo tengo mi método, yo supongo que todos coincidimos, pero cada uno puede que aporte una cosa diferente. Yo un guión, cuando me llega lo leo tres veces. La primera vez lo leo de forma que pueda entender globalmente la película y ve también el aspecto dramático, es decir, en qué puntos o en qué secuencias concretas sube o baja la intensidad o el clima dramático. La segunda lectura ya es un poco más profesional, un poco más, porque es el principio de, digamos, de que uno se siente partícipe, por lo tanto, se empieza ya a ver en color, en colores, a ver en forma, a documentarse sobre la época en la que se desarrolla, si es que es de época, a pensar un poco ya en los escenarios concretos que describe el guión. Y a partir de ahí, la tercera lectura ya es posterior, es cuando ya se ha dado por hecho y ha habido un acuerdo con el director y el productor. Es decir, todas esas lecturas previas es para tener, digamos, un concepto, en primer lugar, en el segundo, unas ideas plásticas de qué aspecto visual va a tener la película, independientemente todavía de la forma y de lo que eso evolucione después. Y con eso se va a, lógicamente, se habla con el director, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para un director. La Academia Eligea, Dragón Ratic, de Félix Mocia. De todos modos, quiero hacer partícipes a todos los compañeros que han hecho posibles que se ejecuten todo eso que nosotros enseñamos. Y también pienso que al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos en el cine es ayudar o contribuir a que se cuenten historias. Y nada más. Gracias. La primera película por la que me dieron un goya fue Dragón Ratic. Mire usted que no le ciña demasiado el popis. Le hace gordo. Esta película, cuyo goya es este cabezón, como solemos llamarle, y además este pesa 6 kilos. Y bueno, pues la última película por la que estuve nominado, que estamos hablando de nominaciones, fue esta, para que no me olvides, que es compartida con otro director artístico, que fui prácticamente a sustituirle porque se puso enfermo y se tuvo que retirar de la película una vez empezado el rodaje y yo la tuve que acabar. Y luego el resto de las películas, hasta acabar mi vida profesional, pues han sido cuatro o cinco más. La última fue una de José Luis Cuerda, que es su última película también hasta ahora, que es Todo es silencio. Y luego también lo mismo que he hablado de películas que me han dado buenas satisfacciones, pero también hay algunas que no, como por ejemplo El Capitán Trueno y el Santo Grial, una película que estaba concebida y pensada para hacerla con grandes medios, con grandes recursos, y finalmente no lo subió. De tal manera que todo lo que se proyectó, todo lo que se pensó, todo lo que se localizó, estaba en función de que en posproducción se completara, se completara todas las partes, digamos, escenográficas que faltaban. Y si había que hacer 100, se hicieron 30. Por lo tanto, todo lo que se hizo, se quedó en la película, pero se quedó cojo. Se quedó cojo porque le faltaba la otra pata. Por lo tanto, para mí es un trabajo fallido, pero, digamos, no por falta de interés, sino al contrario. Precisamente nos parecía que era una oportunidad de hacer una película un tanto especial. Y sin embargo, pues se quedó en nada con respecto a la idea que nos habíamos planteado. Cuando se hace un trabajo creativo, nunca se llega a darlo por terminado por miles de razones. Bien porque no has tenido el tiempo suficiente o los recursos suficientes. De tal manera que, desde mi punto de vista, quizá otras personas no, otros compañeros, otros colegas, para mí ninguna película de las que yo haya hecho se puede decir que me ha producido la sensación de haber hecho una obra redonda. Entre que yo me he jubilado por edad y el cine me he jubilado por falta de proyectos, pues esos son los comienzos y los finales de mi trayectoria, realmente. Pero lo que es mi profesión se resume en una frase, una frase que, además, la digo mucho, y es que hay que saber todo lo que se sabe para inventarse lo que no se sabe y que nadie discrepe.